Yo soy Ricardo Rodríguez, estos son sus canales de Estilocracia Y quiero recordarles algo a ustedes y a sus amigos del canal Y a los que nos siguen eventualmente Cuando compren una camisa, o una camiseta poro, o una camiseta en general Revisen bien las etiquetas Tanto por la calidad del tejido, como por la calidad de la confección Pero básicamente, por el corte Miren El corte slim es algo que está muy en boga, muy de moda y lo hay en todos lados El corte slim es un corte demasiado ajustado Si usted tiene un poquito de barriga, pues es un poquito demasiado ancho de hombros Un poquito demasiado ancho de pecho Aléjese del corte slim, porque no le va a favorecer El mejor corte en general para todos los que no somos normales, no somos flacos No quiero decir con esto que los flacos sean anormales Pero ser flaco es la condición para que lucir, para lucir muy bien un corte slim Si uno no es flaco o delgado o desenfriado, mejor es el corte regular Porque el corte regular nos da más espacio en el pecho y en la cintura Y en las mangas, en todo nos da mucho más espacio Es mejor para nosotros porque no somos extra delgados o delgados a secas Es mejor siempre el corte regular No lo olvide amigo, no lo olvide Tanto en las camisetas, las polo o las camisetas normales O bien en las camisas, cheque bien el corte Cheque el tejido, cheque la calidad de la costura Para que encuentre un buen balance de calidad y precio Pero sobre todo, cheque lo que le dije Si usted no es esmergado y delgado, aléjese del corte slim Esto es Estilucracia, yo soy Ricardo Gómez ¡Gracias!